Míriam Zelaya, la migrante hondureña que rechazó un plato de frijoles en un albergue en Tijuana, está desaparecida desde el martes en la mañana, luego de sufrir amenazas de muerte en redes sociales. Su hermana Mirna Zelaya denunció que desde el 20 de noviembre Miriam no contesta el celular, y no se le ha visto integrada a la caravana migrante, nada se sabe de ella ni de sus hijas pequeñas. Hay que recordar que Miriam fue víctima en los últimos días de un intenso acoso en persona, y en redes sociales por cientos de mexicanos que amenazaron con hacerle daño, incluso a su hija sordomuda de 11 años, por no haber aceptado un plato de frijoles. ¡Suscríbete al canal!